¿Qué es lo que tú quieres que te haga mi chula? Chupirupi ¿Qué es lo que tú quieres que te haga mi amor? Chupirupi ¿Qué es lo que tú quieres que te haga pal bala? Chupirupi 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 Mi amor, me dijeron que tú eres groupie Y que te gustan los chupirupis Ven que yo tengo los mejores Y los tengo de todos los sabores Los tengo de fresa, los tengo morado Los tengo de vainilla y también de mantecado Los tengo de bizcocho, también los tengo asado Y también envenenado ¡Qué es lo que tú quieres que te haga mi chula! Chupirupi ¿Qué es lo que tú quieres que te haga mi amor? Chupirupi ¿Qué es lo que tú quieres que te haga pal bala? Chupirupi 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 Yo soy feo, pero tengo los bocillos clásicos Que me pone nuevecito en el plástico A tu chori yo le frené un automático Le gusta pila, no es por lindo en mi látigo Le doy pila de cintura Ella es una carne de fritura Ella no es dando eso de lindura Le gusta el efectivo y que le frene la montura ¡Qué bol! Yo lo que tú quieres que te haga mi chula Chupirupi Yo lo que tú quieres que te haga mi amor Chupirupi Yo lo que tú quieres que te haga pal bala Chupirupi Que lo que tú quieres que lo que tú quieres que lo que tú quieres Que es lo que te gusta, que es lo que te gusta, que es lo que te gusta Que es lo que tú quieres, que es lo que tú quieres, que es lo que tú quieres Tupi, 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 tupi Leo R2 produciendo, Leo te estoy diciendo A tu bulto, a tu bulto La torta en sí Cabula, 1.47 La torta en sí Éxima del beat Dime Oli El y la cunita Mercedes La madre mía Mi mamá, mamá, mamá Qué maldita falacia Padrino, dame luz El menor de la 30 Marino López Valeria Fresh Jaden y Angel Robert Dollar BDS4 DJ Lobo Naki Naki Naco Naco Jaden y Angel Ni que chupi, rupi Ni que chupi, rupi A la mujeres Eh Que no sean grupas No sean grupas